El 22 de marzo del 2022, el 22 de marzo del año pasado, suscribimos con la CDH un plan de trabajo que le hemos llamado Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI Bolivia. El MESEC Bolivia es parte de este esfuerzo institucional que les describo. El 22 de marzo del año pasado, estamos prontos a tener el primer año de trabajo de esta mesa y ese es el objeto de la visita que tuvo que haberse hecho en noviembre del año pasado y que se ha concretado en estos días. A partir de hoy, hasta el día jueves, a la cabeza de Joel Hernández García, el comisionado para Bolivia de la CDH y con un equipo técnico del cual forma parte la secretaria ejecutiva de la CDH y Jaime Vidal, que fue el secretario técnico del GIEI y otro grupo de funcionarios de la CDH, se encuentran ellos en el país a fin de evaluar el avance de las recomendaciones del GIEI y posteriormente lograr la socialización de esa evaluación. Ellos van a tener reuniones con una serie de personas del país, con las víctimas de Sacaba, de Sencata, con víctimas del sur del país. El día de hoy van a iniciar su agenda de reuniones visitando también a la Defensoría del Pueblo, a embajadas, a diferentes entidades de la sociedad civil boliviana y continuarán su trabajo el día de mañana en la ciudad de Sucre. En la ciudad de Sucre se reúnen con el Fiscal General del Estado, con el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, las entidades de la justicia boliviana, grupos de víctimas del sur del país, vocales de tribunales departamentales electorales y concluyen la jornada de trabajo el día jueves, las jornadas de trabajo el día jueves, con reuniones en la ciudad de La Paz, con parlamentarios de la oposición boliviana, con grupos de la sociedad civil que tienen que ser escuchados en este ámbito plural que tiene nuestro país y especialmente con las víctimas de Sacaba, Sencata, Pedregal y otras agrupaciones de víctimas que van a ser escuchadas por el comisionado y el grupo de expertos que llega al país. Estamos en un momento de evaluación, el 22 de marzo cumplimos el primer año de esta mesa de trabajo y estamos seguros de que la información que ellos reciban nos va a ayudar a mejorar e implementar todas las recomendaciones. Ese es el objetivo, la primera reunión ha concluido hace unos minutos de parte del Ministerio de Justicia, el embajador Héctor Arce que está acompañando a la misión y también del Procurador General del Estado. En esta primera reunión de evaluación hemos concluido con una agenda de trabajo que va a permitirle al MESEG continuar con su evaluación y de entregar un informe final, un informe de medio término, hacia marzo de 2023 que se va a cumplir el primer año del MESEG en el país.